A petición de unos amigos nos pusimos a preparar una cazuela de mariscos y aproveché el momento para grabarles este vídeo, aquí tengo camarón, calamar, pescado, empezaré lavando el camarón retirándole esta cascarita, esta tripita, ya conoces el proceso, ya lo he realizado en los anteriores vídeos. Una vez que ya está bien limpio el camarón voy a preparar un caldo de estos mariscos con la cáscara del camarón, un trocito de calamar, un pescado, dientes de ajo, sal y lo dejaré hervir por unos 10 minutos. Después de 10 minutos que ya está listo este caldo lo voy a pasar por un colador y lo reservaré para más adelante. Estos verdes que tengo aquí fácilmente me lo llevaría a la licuadora, pero rallándoles le da una consistencia más formidable, queda mucho mejor y después de terminar de rallar a este punto lo mezclaría aquí con pasta de maní y agregaría el agua, pero recuerde el caldo, el fondo de mariscos que terminamos de preparar, esto lo voy a licuar con la pasta de maní y ya que quede bien licuado lo voy a agregar aquí en la masa, también voy a agregar un poquito de achiote y ahora sí con la mano lo voy a revolver que se integren todo bien, que no quede nada de grumos y una vez que ya está lista voy a preparar un refrito, agrego achiote, pasta de ajo, cebolla, pimiento, sal, pimienta negra y paprika. Una vez que ya quedó listo el refrito voy a agregarlo agua y ya que empiece a hervir voy a agregar la masa de verde, muy importante estarlo meciendo, meciendo para que no se vaya a formar grumos y no se nos vaya a quemar, a este punto voy a probar la sal si le falta o se pasó, como ves una vez que comience a hervir se ve espesando y lo voy dando vuelta y vuelta con esta cuchara y ya para pasar a la cazuela voy a trocear el calamar en trocitos de este tamaño, de igual manera el pescado, el calamar y el pescado lo voy a sazonar con sal y pimienta, los camarones de igual manera sal pimienta pero si le voy a agregar un poquito de paprika y ya que está la masa de verde cocinado ahora si llegó el momento de pasarlo a esta cazuela, no avance a conseguir las cazuelas que son más pequeñas que son individual para una persona y así que lo voy a agregar acá, como primera capa agrego la masa de verde que ya está bien cocinada, agrego los calamares, el pescado, el camarón y agrego la siguiente capa, la masa de verde y al final va el resto del calamar, el pescado, el camarón, estos camarones que lo voy poniendo al filo de esta cazuela nada más es para darles un toquecito de presentación y ya para este punto el carbón está bien encendido aquí fácilmente te lo podrías preparar en la estufa de una cocina, en un horno de una cocina, en un horno a gas pero como ves la temática de mis vídeos se trata de hacerlo más a la parrilla, el carbón así que lo voy a llevar al bracero, lo coloco aquí lo dejaré por unos 10 a 15 minutos, tapamos el bracero y regresamos luego, después de 15 minutos quiero que veas cómo va explotando esto, ya está lista, para darle un toque final voy a agregar cilantro picado, retiramos y ahora sí buen provecho amigos espero que lo disfruten, de igual forma a ustedes les agradezco por mirar este vídeo y nos vemos en los próximos días, gracias